Cuando nadie los ve, llenos de frescura, los duendes mágicos cobran vida para hacer sus travesuras. Muchas jugarretas estos duendes inventarán, y si te descuidas, seguro que te sorprenderán. Y para que en noche buena toda la magia se concrete, tus tarjetas más ahora te traen 7. Elige el tuyo comprando con tus tarjetas más París, más Jumbo y la nueva más Sisi, más 4.990. Lleva a la casa y verás las travesuras que inventas. Coleccionalos, tarjetas más. Sin comisión en tus compras.